¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Hoy os traigo un mazo muy especial, un mazo de ratas, una moronegra pauper para haceros el evento navideño. Lo tenemos aquí, el pauper festivo. Vamos a echar un ojillo. El evento del pauper festivo, ya lo estuvimos comentando durante dos horas en un vídeo que hicimos aquí en el canal, se puede conseguir estas dos cartas promocionales y dibujo alternativo, ¿no? Los El Foro de Anaguar y la Investigación de la Mente Ardiente. El evento es gratuito, podéis hacerlo todas las veces que queráis y, si en ese evento conseguís las cinco victorias, os dan una copia de Investigación de la Mente Ardiente, que es esta carta de aquí atrás. Y si conseguís cuatro victorias o menos, os dan una copia de El Foro de Anaguar. Así que, como mínimo, como mínimo, como mínimo, hay que hacer ocho veces el evento para conseguir cuatro copias de cada, si es lo que queréis. Entonces, bien, pues vamos a ello. El mazo que voy a jugar es un mazo que no es mío, no es mío, sino que lo he copiado totalmente de un vídeo que ha subido el profesor de Toraren Academy. Toraren Academy es uno de los canales de YouTube, aquí está, más importantes del mundo, por no decir el más importante. Está en inglés, pero si os manejáis un poquitito, un poquitito en inglés, el tío tiene el mejor, o sea, el mejor acento inglés posible del mundo, lo tiene. Se le entiende todo a la perfección. Y si no sabéis inglés, poned las pilas con él. Y os lo ponéis, ¿vale? Porque os va a merecer la pena, os vais a aprender un montón de él. De hecho, estuvo viviendo en España y se nota que tiene un acento súper pulcro, y los españoles, al menos, lo entendemos a la perfección. Vale, pues como decía, el mazo de ratas, tenemos la colonia de ratas. Podéis llevar cualquier cantidad de copias de colonia de ratas en vuestro mazo. Podéis llevar 60 copias si queréis, 200 si queréis, no hay límite, ¿vale? Yo llevo 22 copias de colonia de ratas. Llevo también 4 copias de rata ladrona porque le da... Sigue potenciando la colonia de ratas y además tienes un poquito más ahí de versatilada en el mazo, ¿no? Un quitacartas. Y luego quitacartas. 4 copias de hurtar, que le quitas criatura a artefacto al rival, y 4 copias de equación, que le quitas cualquier hechizo que no sea criatura. Y luego, además, llevo 4 copias de trampa oculta como truco, porque creo... El mazo lo he hecho yo, ¿vale? O sea, he visto el vídeo del profesor, vamos, de Torea en Academy. Proponía este mazo, pero lo proponía con rojo, con otras versiones, etc. Pero yo lo he montado así, que me ha gustado más. Y trampa oculta creo que va a ser clave en este formato y va a ser suficiente para ganar las partidas. Y luego, pues nada, 22 pantanos y eso. Vamos directamente al evento. Y como digo, todo el mérito para él, que ha hecho un vídeo muy chulo, con mucha ironía, acerca de... acerca del formato pauper, porque en Twitter ha habido algún idiota que se ha puesto a criticar el evento, diciendo, es que el evento es pauper, es que me regalan cartas. Y entonces, claro, el profesor lo ha hecho de esta manera. Lo ha hecho irónicamente, ¿no? En plan de... ¿De qué os quejáis? Es un evento gratuito en el cual os regalan cartas promocionales con dibujo alternativo. Además, cartas muy jugadas. Bueno, al menos una de ellas. El Fodianowar, ¿quién no quiere tener un Fodianowar promo chulo, no? Ah, y el evento es gratuito. Puedes jugarlo todas las veces que quieras, ¿no? Y pegas, ¿no? O sea, que... Me están regalando gratis en un evento gratuito pauper. O sea, es un formato... Uf, hemos robado demasiados bichos y pocas tierras. Bueno, es un formato 100% creado para que la gente pueda jugar gratis. Si es que son solamente comunes. A pocas comunes que tengas y algunos comodines comunes que sobran, porque sobran a todo el mundo, le sobran los comodines comunes, te puedes montar un mazo de comunes chulo, ¿no? Y este de ratas en particular, por cierto, que no os lo he comentado claramente, cuando tienes cuatro copias de colonia de ratas, las otras, las 22 o 30 o 40 siguientes, son gratis. No hace falta que las cambiéis por comodines. Yo pensaba que hacía falta comodines, pero no, no. Cuando tienes las cuatro primeras sí que necesitan sus comodines, si no las tienes. Pero, una vez que tienes las cuatro primeras copias, las otras 100.000 millones son gratis. Pinchas y se van añadiendo el mazo automáticamente. Por eso yo he añadido 22 sin gastar ni un solo comodín. Vale, pues parece que juega al menos, como mínimo, es dimir, ¿vale? Lo que pasa es que pensaba que iba a ser, por fin, una tierra. Si robamos la cuarta tierra, la gracia del mazo es que puedes estar más o menos tranquilo, en el sentido de que no hay remuevals masivos. Pues, como no hay comunes, no hay remuevals masivos comunes, sabes que tú puedes llenar la mesa de ratas, que no te van a hacer ira de Dios. No, no existe ninguna ira de Dios común, ni nada parecido. Así que, lo más bajo de coste, o sea, lo más bajo de rareza que hay que puede hacer una limpieza de mesa es infrecuente, ¿no? Que es el Golden Demise, que da menos 2 menos 2 a todas las criaturas. ¡Guau, guau! Aquí un counter nos vamos a comer, seguro. ¿No? Pues un removal, al menos un removal. Pero es que ya pegamos, Dios. Fijaos, qué burrada, qué burrada de mazo. La verdad es que lo he visto y he dicho, ¡Joder! ¿Cómo no se me habría ocurrido? Yo el otro día hice el vídeo dos horas jugando a Mono Roja y no me enfrenté ni a una sola baraja de ratas de estas. Y en cambio, una vez que este hombre... Se rinde. Una vez que este hombre ha subido su vídeo, me he puesto a jugar otra vez y me he encontrado varios mirros, me he encontrado ya varios mazos de ratas probándolo. Así que... Yo no sé cómo no se nos ocurrió. Además, ya tiene que llegar el profesor, el profesor, para deciros, oye, que está ahí el mazo de ratas, que puedes meterte 40 ratas y 20 pantanos y te va para adelante. Y va a ser bueno el mazo. Bueno, primera victoria. Ya digo, tengo... Yo, por cierto, ya lo visteis el otro día en el vídeo que hice dos horas, ya tengo las ocho copias. Tengo cuatro El Fuego de Yanowar y cuatro Investigación de la Mente Ardiente. A mí ya el evento me da igual, lo estoy jugando para que lo veáis y como otra propuesta el otro día. Por cierto, alguien lo dijo el otro día en los comentarios y yo llevaba ya un tiempo dándole vueltas al asunto y es cierto. Si os fijáis, he cambiado otra vez un poco el vídeo, ¿vale? O sea, he puesto aquí la webcam sin recuadro porque me di cuenta que el recuadro quitaba espacio de visibilidad del juego y quedó también el recuadro del mazo y el mazo lo voy a poner siempre en la descripción. La verdad es que alguien ya el otro día lo dijo en los comentarios. Yo llevaba un tiempo dándole vueltas que no estaba yo muy contento con lo de los recuadros, la lista del mazo aquí superpuesta en la parte izquierda de la pantalla y la he quitado y la lista del mazo la voy a poner siempre en la descripción del vídeo. Debajo podéis ver la lista del mazo y la voy a poner siempre así. Además, exportable, ¿vale? Es decir, la seleccionáis, copiáis, vais a Magic Arena, la deis a Importar y tenéis la lista del mazo. Parece que nuestro oponente está pensándose la jugada. ¿Vale? Parece que ya está. Vale. Golgari. De momento, Golgari. Lo vamos a comprobar ahora mismo con una coacción. Bueno. Son criaturas que nos fastidian todas, ¿eh? Todas, todas, todas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Vale. Decía salir de ruida de Koguya, lo cual es lógico, es razonable, ya que no ha visto aún todavía ninguna de nuestras cartas. Pero este bicho, no, del disidente condenado es una molestia para nosotros. Necesitamos robar un pantanito para tener el truco, a ver qué juega él de todas maneras, todavía estamos a la espera. Y el pasotorpe rizómico este a largo plazo no podemos matarlo de ninguna manera, porque ya veis que el único removal que llamo es la trampa oculta. Quizás he sido demasiado optimista llevando solamente este removal, ¿no? Ufff. Qué pesado. Bueno, no está mal el robo. De hecho, tenemos el truco también, ¿eh? Dependiendo de cómo bloquee él, podemos usar el truco. Vamos a ver si va a bloquear con el 1-1, supongo. Vale, no pasa nada. Vamos a salvar nuestra rata. Me fastidiaba mucho el 1-1 ese. Aquí él salió ganando, ha hecho 2 por 1. Uff, este mazo nos va a poner muchos problemas, ¿eh? Bloqueadores buenos. Este es muy buen bloqueador. El pasotorpe, luego a ver cómo lo matamos. Este bicho nos fastidia muchísimo. Obviamente aquí no vamos a bloquear. A ver si robamos tierra. Vale, no está mal. Lo que pasa es que nos puede hacer doble block, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que no podemos hacer nada al respecto. Este bicho nos ha reventado. Nos ha partido por la mitad. Nos va a matar 2 ratas este bicho. Esto es 2 por 1. Para ver si en la siguiente robamos o un quitacartas o un truco. Necesitamos robar quitacartas o truco. Un pantano sería lo peor. Sería la muerte. Fijaos que los 3 bichos nuestros mueren contra los suyos. Y luego ya viene el pasotorpe rizómico este siendo un monstruo. Uff, esta partida creo que la vamos a perder, ¿eh? La dureza ahora mismo ya no sirve de mucho. Vamos a jugar primero la rata. Vamos a atacar antes de que sepa que tenemos una dureza. No va a cambiar los bloqueos. Va a bloquear todo y punto. Sale ganando. Y encima con este pone otro 1-1 que también nos bloquea esta rata. Y luego ya viene el pasotorpe. Creo que hemos palmado esta partida. Easy, ¿eh? Pero easy, easy. Yo creo que aunque hubiésemos llevado algún removal, esta partida estaba perdida. De hecho, vamos a conceder porque no vamos a poder hacer nada contra esto. Contra lo que tiene en mano. Así no perdemos mucho tiempo y hacemos el vídeo más fluido y más rápido. Estoy muy atento a Twitter. Voy a reconocer una cosa. Yo jamás he sido usuario de Twitter. A mí nunca me ha gustado mucho porque Twitter normalmente se usa para cotillear. ¿Para qué se usa Twitter? Bueno, cotillear, entendedme. Me refiero a obtener información. Entonces, la información general a mí no me importa nada, ¿vale? La información general de un político ha robado no sé cuánto o un político hace no sé qué que son el 99% de las noticias diarias, a mí me dan igual. Y tampoco... Y tampoco me interesaba Twitter para algo en específico hasta ahora, hasta que me he enganchado a Magic Arena, quiero decir. Y entonces he dicho, joder, es que claro, Twitter es una herramienta fundamental para la información en Magic Arena. Uh, una Boros con cositas. Vamos a quitarle la chispa, obviamente. Y vamos a jugar a la Rata Ladrona que hace Chumblock a su bicho 2-1 y además le quitamos una carta de la mano. O podemos esperarnos. ¡Buah! ¿Nos van a fastidiar también esta partida? Todo apunta a que sí, ¿eh? Vamos a esperarnos la Rata Ladrona para el siguiente turno o quizás dos turnos. Entonces le digo, Twitter me he enganchado muchísimo a él gracias a Magic Arena. Ahora sí que he encontrado una motivación para entrar en Twitter, leer cositas y tal. Y una de las cosas que está empezando, está empezando ya a olerse en Twitter entre gente importante, entre los pros, es que ya dicen, ya no dicen que el Best of One sea el demonio. Al principio sí. Al principio decían que el juego al mejor de uno es el demonio y que tal. Pero poco a poco la gente vas viendo que va rindiéndose y va aceptando, va aceptando que el Best of One, jugar al mejor de uno, no es tan malo, no es tan terrible, hace que el juego sea más rápido, más dinámico, más entretenido, más divertido y que hasta cierto punto hasta merece la pena más el mejor de uno que el mejor de tres. Pero siguen diciendo que debería haber Best of Three, o sea, el mejor de tres, el clásico, el tradicional, el Magic tradicional, como formato principal del juego. pero sin embargo ya, como digo, la gente ya no está tan en contra del mejor de uno y acepta el mejor de tres. Yo creo que no va a bloquear. Es que gana un montón de vilas, pero a ver si no se quita una tierra. Vale, guay, no se quita una tierra. No sé qué es lo que tiene en mano, pero una tierra no era. Se la habría descartado, supongo. Vale, yo creo que si al final conseguimos mantener dos criaturas en mesa y en los bloqueos acabamos matando las suyas, la partida deberíamos ganarla, por muchas vidas que gane él ahora. ¡Madre mía! Pues él tiene cuatro criaturas y nosotros tenemos cuatro criaturas y todas mueren en los ataques y bloqueos, salvo que robemos un truco. ¡Qué malo es el hurtar ahora! El peor robo de la historia. No podemos hacer nada más que atacar. Nos va a bloquear supongo que con un halcón. Lógicamente el halcón es mejor que la rata ladrona. ¡Ay! Pues no pinta nada bien esto. Se está empezando a complicar un poco. El ataque no está mal del todo para nosotros. No creo que quede ninguna criatura que tenga mayor coste de tres y que no la esté jugando. Quiero decir que el hurtar seguramente sea inútil ya. Nos vale un truco. Un truco de combate. Si robamos el más uno, más uno. Menos uno, menos uno. Sería suficiente supongo para darle la vuelta a esto. Porque le mataríamos una criatura al menos una. Le mataríamos al menos una de sus criaturas sin que muriese ninguna de las nuestras. Mira qué buena las dos. Bueno, vamos a atacar con todo. Ya digo, estamos un poco a expensas de robar el truco. Si robamos el truco creo que podemos darle la vuelta a esto. Otro bicho con vínculo vital y que encima no podemos atacar con la rata ladrones y esperar que sobrevivan. Necesitábamos el truco. Pero vamos a no atacar de momento. Vale, al menos él por fin ha robado una tierra y tenemos seis turnos hasta que el alcohol nos mate. ¡Jope! Bueno, cinco turnos ahora. No va a tener ninguna criatura de coste cinco. O sea, es decir, los hurtars son cartas muertas. Bueno, vamos a ver qué se ha dejado en mano. Supongo que una tierra. Efectivamente. Así que nada, pasamos el turno. Volver a atacar con el polluelo. Ah, no, ataca con todo. Mala señal. Esto es que se acaba la partida. Vamos a matar todo. A lo mejor tiene más tres, más tres, ha robado, ¿no? El más tres, más tres a rollar. Y entonces sí que se acabó esto. La verdad es que ahora mismo ya para remontar esto nos deja uno. Eso sí, mueren todos los bichos excepto el pollo. Así que si robamos el removal no habríamos perdido todavía. No hay removal. Ah, hemos palmado súper rápido. No me ha ido nada bien, ¿eh? Uno, dos. Este evento, es que este pauper a mí no me va nada. No se me da nada bien, ¿eh? Bueno, ya sabéis, si hacéis una victoria, bueno, si hacéis cero victorias no nos dan nada, por cierto, ¿vale? Tienes que hacer al menos una victoria. El otro día estuve aquí pegándome con este evento y no conseguí absolutamente nada. Voy a echarme otra. Vamos a echarnos otra más a ver si se nos va un poquito mejor porque de verdad que vaya tela. Vamos a jugar otra partida más a ver si nos hacemos las cinco victorias. Quizás la clave sea el color rojo. Con el color rojo lo que hacía el profesor es meter el sorcery este que por no rojo lo juegas, robas carta y da a dañar primero a tus criaturas y entonces los combates los ganas claro con las ratas. Vale, esta mano es bastante buena. Ya me instaneré que no ganásemos con esta mano. Vale, es otra vez el mismo mazo de antes prácticamente. O sea, bichos pequeños con ganar vidas. Le hemos quitado al menos esta cosa de aquí. Y nada, al fin y al cabo son todos intercambios uno por uno, ¿no? Vale, la dures ahora mismo ya no vale para nada. O sea, es decir, ahora mismo no voy a tirar la dures a esa tierra, a esa carta que tiene ahí que puede ser una tierra que ha robado. Yo si fuese él no bloquearía. Efectivamente, no bloquea. A lo mejor si deja estas dos cartas en mano que no conocemos sí que ya tiro la coacción el siguiente turno. Nosotros tampoco vamos a bloquear. Prefiero que gane tres vidas porque luego al final las ratas acaban pegando mucho si consigues controlar unas pocas. Uh, hemos robado el truco. Vamos a echarla dures por si acaso. Tenemos todo, ¿eh? Dures, truco y rata. Uh, perfecto. Hemos pescado algo. O sea, por eso digo perfecto porque lo más normal es que no hemos pescado nada. Y aquí vamos a ver dependiendo de cómo bloquee él dependiendo de cómo bloquee de hecho no bloquea. No bloquea porque está ganando muchas vidas y eso le da confianza. Esto también lo habríamos anulado con la trampa oculta si se lo pone al consenador que era el objetivo quizás más lógico, ¿no? Puedo bloquear al soldado si no le da volar claro, le va a dar volar. No puedo bloquear a nada entonces. Vamos a pasar y me guardo el truco para el siguiente turno porque va a jugar estos dos bichos supongo y al menos el halcón podemos matarlo o podemos hacerle el truco en el bloqueo. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Nos quedan 14 vidas pero... Uh, qué buena. Qué buen robo. Buenísimo este robo ahora mismo. Le quitamos la carta de la mano y tenemos el truco. A ver qué carta era. Otro pegaso. Atacamos. Él nos espera el truco a ver cómo decide bloquear. Podemos salvar a este bicho o bien... Bueno, podemos dejarlo morir y matar al pájaro. Yo creo que lo mejor es dejarlo, es hacer que sobrehíba, ¿no? Pegamos justo 10... Es que luego en todos los bloqueos siempre sale ganando él. Vamos a hacer que sobrehíba. Creo que es más importante que sobrehíba la rata. O sea, tener cuantas más ratas en mesa mejor porque más daño haces. Le dejamos a 5. Él ahora ya no va a poder... Bueno, por poder puede atacar. Excepto los bichos tienen lifelink y vuelan. O sea que... Excepto el Pegasus es el único que no tiene lifelink. Pero hace por ahora el soldado. Aún así, yo creo que pegar, pegar, él no debería pegar o no va a pegar. Sí, Pegasus y soldado. Vale. Porque lógicamente nos bloquea... Depende de lo que haya robado también, claro. Si ha robado otra criatura... Sube a 7. Supongo que ha robado una criatura. No. Yo creo que ha sido un poco temerario este ataque suyo, ¿eh? Perdemos 2 ratas. Es que es lo malo del mazo de ratas. Todo es uno por uno. Por eso el profesor lleva el conjuro rojo que te hace robar cartel y ir a dañar primero a tus bichos. Porque hace que ya no pierdas de esta manera en los bloqueos. Que es lo que me está pasando. Estoy perdiendo en todos los bloqueos. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está pasando? Y aquí ya nos remonta y nos gana. O sea, si robamos una rata ahora... Nada, ni siquiera es una rata. Vamos a conceder y vamos a jugar rápidamente la partida para que no se haga muy largo el vídeo. Y veis un poco el mazo ahí igualmente. Yo creo que es un mazo para no jugarlo, ¿eh? No me ha gustado. Y si no, lo que vamos a hacer ahora es probarlo con rojo. Le vamos a meter las tierras con rojo y le vamos a meter el hechizo rojo y a ver si cambia, a ver si mejora realmente con ese pequeño cambio. Quizás también un pelín de mala suerte que nos ha tomado enfrentarnos todo el rato a las Weight Winnings que seguramente sean el peor emparejamiento posible porque tienen los bichos Lifelink y aguantan bastante los bichos y entonces en los bloqueos siempre salen ganando. Aguantan bastante. O sea, dos o tres, quiero decir. Venga, va. Salimos y la mano no es mala. Y vamos a salir con Hurtar por si tiene un polluelo para quitárselo porque los hechizos que no son criatura... Madre mía... Pues menos mal que... Ah, bueno, sí. Tiene un hechizo que con la dura sí le podemos quitar. Todos estos bichos tardan bastante en entrar. Así que vamos a quitar la pintora que es la que entra más pronto y luego el de coste 5 y de coste 6 con entrar a la ladrona... Bueno, se lo podremos quitar, supongo, con la rata ladrona. Salimos de colonia de ratas. Siguiente turno, a ver si lo vamos a tirar. Ahí tenemos para dures y colonia de ratas. Bien. Bueno, no tenemos para la dures pero vamos a jugar otro bicho. Vamos a ir metiendo presión ahora que podemos dado que tiene él una mano muy lenta, muy, muy lenta y podemos abusar de ello. Mira, el frito de Yanaguar y lo tiene ya con la versión promo, todo chula. Vamos a jugar otra colonia de ratas más. Obviamente... Bueno, obviamente no. Pero yo creo que nos va a bloquear porque son 8 vidas. Es que baja ya mucho. Efectivamente, bloquea. Vamos a tirar la dures a ver qué le cazamos por ahí. Vale, tiene bichos. Un bicho de coste 4 un poco molesto pero muere en el bloqueo. A ver qué ha robado. Tiene otra carta que ha robado y no sabemos cuál es. Yo creo que va a bloquear. Vale, ya sabemos lo que tiene. Y tiene la quinta tierra para jugar el bicho que tal. Si jugamos esto se va a descartar lógicamente la sierpe. Qué difícil decisión. Se va a descartar la sierpe y va a jugar lo que necesita, obviamente. Así que voy a jugar la colonia de ratas para pegar más daño este turno y el siguiente. y el siguiente turno jugaremos la rata ladrona. Pero fijaos que este bicho es un 4-4 muere en el bloqueo contra nuestras ratas porque van a pegar 4 al siguiente turno. Quinta tierra, bicho de coste 5 y le quedan en mano estas dos cosas. Nos hemos robado un pantano, habría estado bien ahora un truquito de combate o otro quita cartas. A ver la rata, a ver qué se quita. Ojo con esto que nos mata de un vuelve casi, ¿eh? Está pensando eso bastante. O sea, que lo mismo es una... No, si es una tierra... Bueno, sí, puede ser una tierra. No, yo me descartaré la tierra automáticamente. O sea, que no es una tierra. Es algo barato. Supongo. Claro, este es un hechizo barato y este es el caro. Entonces dice, si robo tierra, juego el hechizo caro, pero si me descarto esto y no robo la tierra, no puedo jugarlo. Él está obligado a bloquear, digamos, ahora mismo, a nuestras ratas, a una de ellas. Mueren todos y claro, todo depende de lo que robe. Si robo la tierra, este bicho es perfecto y si no, pues no. Es más X, más X y ya está, ¿no? Y vigilancia, vale, es lo que estaba analizando. Se le va el tiempo, ¿eh? Vale, se ha descartado la sierpe. Nos bloquea una. Supongo. Podría no bloquear, se queda con una vida y dependiendo de lo que tenga en mano puede ser suficiente también, claro. Otra vez a pensar. ¡Ay, Dios! ¡Qué pesada es la gente! ¿Qué es Pauper? Que tienes una carta de mano, que es que no hay muchas opciones. A lo mejor no es pensar, a lo mejor se ha ido porque ha visto que perdía. Creo que se le acaba el tiempo, creo que pierde, ¿no? Le quedan cero relojitos. No pierde aún, pero... A ver. No sé cómo funciona todavía el tema de los relojes, pero es una cosa un poco extraña. Creo que cada tres turnos que no te aparece la mecha de tiempo, la mecha de tiempo creo que tarda 30 segundos en aparecer, cada tres turnos que no te aparece la mecha de tiempo de que se te acaba el turno, te dan un relojito extra. Y ese relojito es un... Son 30 segundos extra de turno que tienes, ¿vale? Entonces, si jugas muy rápido en los primeros turnos, llenas esto de relojitos que luego puedes usar para perder más tiempo. Es... O sea, es decir, el tema de los relojes, un día deberíamos hacer un vídeo específico sobre ello. El reloj de Magic Online es un rollo y el reloj de Magic Arena es un rollo. Y el reloj de la vida real es un rollo. A lo mejor es que estos juegos van a tener siempre este problema de los tiempos. Pero es una cosa que no han conseguido arreglar ni corregir en este... A ver, ya... O sea, salvo que sean dos criaturas lo que tienen manos perdidas, yo creo que es que se ha ido. ¿Veis? Dos minutos o tres aquí esperando porque el oponente se ha ido, ha apagado el juego y se ha ido. Los cuervos estos que hay por aquí por el juego salen de color negro... No, de color negro no. De color negro salen de la forma normal. Salen de color rojo, de color blanco, de color azul... Venga, vamos a continuar rápidamente con ello. Este formato... Este evento pauper se me está dando fatal, ¿eh? Cada vez que lo juego... A mí en particular la verdad es que el pauper de estándar me parece muy pobre, me parece muy escaso. Creo que con este mazo es mejor que salga tu oponente. Robas una carta más, por tanto tienes una rata más. Y... Y se nota mucho la diferencia. Bueno, el caso es lo que digo, que el pauper con estándar me parece... A mí no me gusta, porque es que hay demasiadas pocas cartas. No hay demasiado donde elegir y los mazos son demasiado, demasiado planos. Creo que el pauper en Magic Arena será jugable dentro de un tiempo. Cuando hayan sacado colecciones antiguas, que por cierto, está confirmado, está confirmado que va a haber una especie de formato extendido en Magic Arena con todas las colecciones editadas hasta el momento. A día de hoy... Ah, ya sabéis, nuestro peor pelín. A día de hoy, en Magic Arena tenemos únicamente cinco colecciones, ¿vale? Tenemos Ixalan, Rivales de Ixalan, Dominaria, M19 y Gremios de Ravnica. Son las únicas... Y este bicho encima nos revienta. Son las únicas cinco colecciones que tenemos en... ¡Uy! Hemos robado un buen truco. Las únicas cinco colecciones que tenemos en Magic Arena son esas. Pero hay otras cuatro colecciones programadas del año anterior, ¿vale? No me acuerdo Amon Kett, Hora de la Devastación y las otras dos del bloque anterior. Vamos, esas cuatro colecciones están programadas y jugamos, de hecho, con ellas hasta septiembre, hasta que roto el formato. Las quitaron del juego y dijeron que ya volverían al juego cuando... No podemos ganar. Es imposible que ganemos. No voy a atacar siquiera. Y ya volverían cuando en algún momento del 2019 sacasen el nuevo formato. El Standard Plus, lo han llamado por ahí. Extendido, bueno, el Modern Arena, bueno, lo que sea. Cuando tengamos esas cuatro colecciones, más las que vayan saliendo a continuación, Ravnica, Ligians y las demás, entonces, cuando haya ocho o diez o doce colecciones en Magic Arena, entonces el Pauper tendrá un poquito más de sentido. Pero a día de hoy la verdad es que es casi... Aquí sí podemos hacer un pequeño truco. No, porque necesitaba que atacase con los pequeñines. Al no atacar con los pequeñines vamos a pasar sin bloqueos. Va a dar una dureza ahora no está mal del todo. Vamos a ver qué tiene en mano. Nos da para jugar. ¡Guau! Choque, acto de traición. Vamos a quitar el choque. Vamos a dejar el acto de traición que creo que no es demasiado bueno en esta situación y vamos a ver si ataca con todo y entonces podemos con el truco hacer algo. El bruto de Bogart el bruto de Bogart este es un problemón también para nosotros. Todo es un problemón. Ahí sigue atacando de la manera que antes. Nada, tenemos que bloquear en algún momento. Vamos a bloquear aquí y vamos a tirar el truco. Le damos más uno, más uno a nuestro bicho y menos uno, menos uno al pájaro. Es que el bruto de Bogart necesitamos bloquearle con dos criaturas y como pega a tres nos mata todo lo que bloqueemos. ¿Veis? Justo es que he tenido que matar a este bicho porque pone uno a uno y es lo que no quería. Quería matar los trasguillos. Bueno, al menos sabemos lo que tiene en mano. Ahora él tiene que bloquear va a bloquear todos los bichos. Está bien. O sea, no está mal del todo porque tenemos otra rata más. Si robamos ahora otro truco de combate podríamos tener alguna opción pero necesitaríamos el truco, ¿eh? Necesitaríamos robar el truco. O un quitacartas al menos. A ver si no roba la quinta tierra porque esto es un 3-3 double strike. Madre mía. Tiene portales, por tanto, ¿vale? Es lo que decía antes. No es lo más terrible del mundo. Nos hace cinco daños pero pierde el turno entero en esto y nosotros pegamos bastante. Necesitamos otra vez que no robe la quinta tierra porque es que este bicho este bicho tiene double strike o sea, es como dañar primero. Vamos a ver qué tiene en mano. Si ganamos esta partida, vamos, ya me doy por satisfecho en la partida. Vale, va a pegar de cinco. Esperemos que no tenga un choque. Puede tener un choque y perder nosotros, claro. De hecho, si atacase nos podríamos plantear incluso el bloquear porque significaría que tiene un choque o a lo mejor un dopador el más tres, más tres y arrollar. Bueno, si tiene el más tres, más tres y arrollar ya sí que hemos perdido prácticamente. Nos quedaríamos a uno bloqueando con los dos y vamos a este, quiero decir. Obviamente jugamos la rata, así pegamos más todavía con todas. Le entran doce, se queda dos. Salvo que tenga una chispa, un truco. No, chispa no puede tener porque la habría jugado antes para ganar la partida. ¡Uh, que ganamos la partida! ¡Que ganamos! Venga, va, ratas, 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 ratas. ¡Guau! Lo que hemos sufrido. Bueno, dos víctores, ya me he posatisfecho. Con lo malo que soy en pauper, es que es un formato que de verdad que no entiendo, o sea, no se escapa a mis posibilidades. Ahora, tomaremos al final del vídeo y os comento cómo lo ha jugado el de Toleran Academy de profesor con rojo para que veáis que era una pequeña tontería. Aunque claro, le puedes meter el choque, también. Ahora montamos con rojo a ver qué os parece con rojo. Vale, no es mala salida como decía antes. Creo que salga el oponente es bueno en este formato porque el formato no es suficientemente rápido como para que eso tenga importancia. Pues las dos son malas. Pero vamos a quitar el acto de traición. O sea, son malas. No son especialmente buenas ahora mismo. Pero vamos a quitar el acto de traición porque como él es una monorroja va a hacernos mucho daño desde el principio. Va a haber un momento en el que si nos roba una criatura seguramente sea justo el daño suficiente para matarnos y en la voz del tormento le va a costar jugarla porque va a tender a vaciarse la mano hasta que ya le sobren las tierras. Decide jugarlo ahora descartándose una tierra. Ahora esto no tiene ningún sentido. Lo lógico habría sido jugar un bicho que ya hace dos daños de por sí y empezar a meter presión y tal. Esto es para guardárselo para más adelante cuando ya te sobren las tierras descartarte una. Yo creo, vamos. Yo voy a intentar ir bloqueando a todos sus bichos. Ah, pues es boros. Pensaba que iba a ser monorroja pero no, no. Es boros. O sea, que a lo mejor lo ha hecho un poco buscando el color blanco. Este día voy a robar un robacartas o sea, un quitacartas un quitacartas sería ahora más que nada porque los quitacartas más adelante no van a valer para nada. Si tiene otro removal nos baja ya a 10 y ya empieza a ser peligrosa la cosa. Vale. Este es un problemón, este daña primero. Sin el truco de combate no podemos hacer nada sin un truco de combate no podemos hacer nada contra el recluta novato. Habría estado guay y robar un robacartas al menos pero no hemos tenido esa suerte. Uff. O sea, nos comemos 4 de daño como mínimo y perdemos todos nuestros bichos. Y todavía juega este y nos hace otros dos años más. Así que necesitamos robar ahora sí el truco de combate. Con el truco de combate podemos aguantar. No. Vamos a bajar a 2 de vida y mueren todos nuestros bichos y estos dos suyos salvo que robara el lodo en un choque y entonces ya sí que game over. que bueno el doble disparo de hecho estaba yo pensando meterlo. Yo creo que lo vamos a meter. Vamos a hacer ahora otra vez la versión del mazo de ratas con rojo y lo vamos a probar. Lo vamos a probar. Venga va. Vamos a reclamar otro elfo. De nuevo ya tengo 50 elfos de estos. Y vamos a echar una tercera ¿vale? Pero vamos a retocar el mazo. El mazo pauper de ratas que propuso Tolarian Academy donde está a pauper rats aquí están. Le vamos a meter un pequeño esplaza rojo solamente comunes y lo único que le quiero añadir son de coste 1 así que vamos a ello. Esto. Vamos a meterle 4 copias de esto. Mira le falta la 4ta copia. Bueno pues aprovechamos y la conseguimos con un comodín. Podríamos meter choques también. Vamos a meter choques. Y el hechizo rojo de robar y dañar primero. Este no es. El de dañar primero donde está. Me lo he saltado. Aquí está. Vale. Y luego las tierras. Las tierras rojas negras que hay. Lo malo es que entran giradas y yo creo que hacen un pelín peor el mazo en ese sentido. Pero vamos a meter también terrenos expansivos y buscamos la que necesitamos en cada momento. Vale. 22 pantanos obviamente son demasiados. Vamos a meter alguna montaña. No. Esto es aquí. Dos montañas quizás. Tres. Cuatro. Siete y cuatro once y cuatro quince y cuatro diecinueve son pocas tierras. Veinte tierras. Vale. Nos sobran diez cartas ahora mismo del mazo que van a ser. Las que peor han funcionado yo creo. Seguramente la coacción es la que peor ha funcionado de todas. Y si nos quitamos todos los quitacartas que son un poco inútiles a largo plazo y la trampa oculta dos, tres, cuatro vale pues ahora mismo van veinte tierras ¿merecerá la pena subirlo a veintidós? O metemos dos colones de ratas más. Vamos a meter veintitrés colones de ratas y veintiuna tierras. A ver cómo va esto. Choque y doble disparo quizás son demasiadas chispas. Vamos a probarlo así. Venga va uno más. Total como digo si es que el evento es gratuito. Podemos trastear. El de Torian Academy lo estaba jugando más o menos de este estilo. Rojo negro. Vamos a ver si cambia mucho la cosa. A lo mejor el tema de darles dañar primero cambia totalmente la partida. Él ha sacado highlights de sus partidas y en los highlights de sus partidas era una apisonadora el mazo. Claro que es lo que suele pasar cuando uno hace recortes de las partidas saca lo bueno y dices mira que bueno es mi mazo. Y cuando uno se pone a jugar el mazo se hace 2-1 2-1 y a ver ahora si conseguimos pasar de 2-1. También es cierto que no la ha jugado como la estaba jugando él. Vale guay. Esto es justo la perfección. A ver estaría guay quizás una chispa menos de estas y una tierra más para estar seguros de que podemos... Pero bueno está guay. Está perfecta. Vamos. Si sale de ave perfecto halcón de sanador por mi guay. Salimos de tierra girada ya mataremos el halcón más adelante no hay prisa. Esto hace un punto de año hasta a 2 criaturas o sea puedo hacerlo a 1 a 0 o a 2 incluso. Otra tierra girada pero bueno no pasa nada. Con esta mano me siento mucho más confiado contra contra la white win y esta que nos ha ganado antes. Bien bien ganado. Si es que tengo malísima suerte con estas cosas pues me voy a quedar enderezado y en su turno me voy a esperar a ver si juega algún bicho más para poder hacerle 2x1 con el doble disparo y el choque al halcón de sanador. Vamos a ver si esa suerte incluso le voy a dejar atacar se ataca primero voy a dejar que entre y al final de su turno vamos a ver si le podemos hacer el trick. Pues no le vamos a poder hacer el trick. Así que tenemos que matarlo ahora. Un choquecito por aquí y un doble disparo. Una pena que no haya juego una criatura que aguante 1 porque habríamos hecho ahí un muy buen truco. Y no vamos a usar la furia este turno voy a dejar que me bloquee sin problema y el siguiente turno cuando tengamos más ratas en juego entonces sí vamos a jugar la furia de la señora guerrera. Ahora que haga el block supongo que lo hará. No hace el block pues se va a arrepentir porque el siguiente turno vamos a pegar con 4 criaturas bueno, con 3 criaturas que pegan 5 dañando primero. Es posible que este no bloqueo le vaya a costar la partida. Genial. Soy listísimo. No quería girar el de mana rojo me lo ha girado automáticamente el juego. No ha sido muy listo, ¿eh? Pero bueno, daba igual. Ya jugó a las ratas las dos ratas y punto. Él se rinde innecesariamente porque puede hacer doble block. Pero no quería girar esa montaña y una vez que me la gira he dicho la venga pues ya juego a la segunda rata también. Vale. ¿Ha habido alguna diferencia? Sí, los removal que llevábamos, ¿no? Con los removal hemos matado del pajarillo pero aún así ha sido un 2x2. O sea, no hemos obtenido ningún tipo de ventaja ahí. O sea, esta partida no ha sido significativa. Creo que con el mazo anterior también la habríamos acabado ganando. Pues una mano bastante chula. Salimos. Ya hemos dicho que creo que es peor salir. Y me voy a guardar el doble disparo para más adelante. Voy a esperar siempre al 2x1 con el doble disparo. Vale. ¿Esto qué hacía? Vale. Pues nada, vamos a una rata para adelante. Creo que tenemos muy buena mano. ¡Ay, qué asquito! Bueno, creo que no va a bloquear. O sea, es lo típico. Los aceleradores de maná no suelen usarse para bloquear o perderlos así salvo que tengas otros en mano o no tengas nada de coste alto. Pero en general pues no se suele usar de esa manera, quiero decir. ¿Vale? Esto sí lo podemos matar. No sé si va a estar el doble disparo ahora. Creo que no. Porque si lleva este tipo de bichos... Nah, sí, vamos a gastar el doble disparo. Estaba pensando que si luego juega en el fodderianawar pero la izquierda no está en el ta. Supongo que ahora ya sí que nos va a bloquear una rata. Vale, menos mal, está dando a girar la montaña. Nah, pero es que en la partida entera que me estoy pensando ahora que me he rayado yo dice nada, es que me ha girado la montaña, ¿no? Tenía también yo una tierra doble. O sea, era lo lógico. Tenía que girar esa montaña y un pantano. ¿No ha bloqueado? Pues te vas. Bueno, hay algún bicho muy gordo pero es que fijaos ya las ratas pegan cuatro, pegan cinco el siguiente turno. Así que por muy gordo que sea el bicho muere en el bloqueo. Y ni siquiera es un bicho. Pues creo que pierde, ¿no? Sí, pegamos pegamos ya de hecho pegamos diez. El Foyanoguar que vamos a matar. Vamos a esperar que nos dé turno. Y al final de su turno matamos el Foyanoguar por si tiene cualquier cosa todavía. Pues es un volumente para la rata rapaz. Aunque la verdad es que da igual. Da igual. Da igual porque ya pierde. Pegamos diez. Jolín, pues cómo ha cambiado el mazo con rojo. Vale, jugando con rojo. Debería avisarlo al principio del vídeo. Estaba cambiada la cosa. Estaba yo deprimido con el comienzo anterior de las partidas que hemos echado que han sido súper tristes. Ahora ya la cosa ha cambiado. Está bastante mejor. Bueno, al final es lo que me pasa siempre. Quiero hacer un vídeo de veinte, quince minutos o lo que sea y me sale un vídeo de una hora. De momento llevamos cuarenta y cuatro minutos y esto se va a ir a una hora seguro. Pero bueno, sé que la gente lo valora porque veo luego las estadísticas de los vídeos y digo, oye, si es que mucha gente ve el vídeo las dos o tres horas que dura. Sale él, lo cual ya hemos dicho que creo que en este mazo está guay porque cuantas más cartas robas más ratas tienes. El formato no es rápido. No te importa perder un turno. Prefieres robar una carta. Si dejasen elegir... ¿Qué creéis? No sé si me estoy equivocando descartando la tierra pero ahí está. Yo no quiero tirar mi rata ladrona todavía. Prefiero esperarme a un momento clave, ¿no? En el cual haga más daño. Porque ahora si tienes... Si él tiene un sobrante de tierras se descarta la tierra y no le importa, ¿no? O si tiene una carta de coste seis dice por la quito y ya está. Prefiero esperarme a un momento más avanzado de la partida, como digo. Vamos a atacar. Nos va a bloquear. Pero a lo mejor no bloquea priorizada. No tiene otra rata porque la habría jugado antes de atacar, ¿no? No, pero es que el bloqueo es obvio. No hay mucho donde... Mucho que pensar aquí. Aquí nos ha partido por la mitad. Qué buena jugada nos ha hecho. Mira que es una carta mala. Enlimitada está chula. Pero en construido no pensé que la fuese a ver nunca casi ni en pauper, ¿eh? Vamos, ya lo he comentado antes. Es que este pauper es tan pauperrimo que cualquier cosita por muy limitada que sea por muy delimitado que sea vale. Ahora, con los terrenos expansivos nos buscamos un pantano porque el mazo tiene un poquito más de negro que de rojo. ¡Eh! Ahí me he colado yo. Me da culpa. Afortunadamente no hemos robo a tierra así que no ha cambiado nada. Los misclicks. Los misclicks. Los misclicks. No volverá a pasar. De hecho, lo he hecho a posta porque así tenía más probabilidades de robar una tierra. Antes no quería sacrificarla. Fue algo que hice a propósito. Ahora sí robamos la cuarta tierra obviamente porque tenemos la suerte de nuestro lado y jugamos dos bichos si así la cronina de ratas pega cuatro. ¡Ah! Nos la mata. Hay Vistrar. Por cuatro. Fijaos, que remóbal, ¿eh? ¿Ves? A ver, ¿quiénes van a tener que dan tres cartas en mano? Es posible que tenga aún más tierra si se quita tierra, pero un Anticipar. Vale, no está mal. Anticiparse de mano en castellano. Anticipar, correcto. Juegue el bicho que juegue. El bicho así común que... ¡Oh! ¡Ah! Ventaja de cartas. Todo lo que sea ventaja de cartas duele. Ventaja de cartas anti-criaturas. Nos bloquea y nos mata el bicho. Esta partida la vamos a perder. ¿O no? Un poquito de suerte hemos tenido ahí. Lo bueno es que las ratas como se escapen dos o tres es que pegan un montón. Tiene que girarse entero para jugar el Anticipaturas que es conjuro y aún así pegamos cuatro en el siguiente turno. Así que bueno, no está tan mal. Eso sí, necesitamos robar ahora ya solamente ratas. Póngame usted ratas. Da igual la tierra que busquemos porque vamos a ir robando carta por turno necesitamos solamente robar ratas y ahora en cuanto tenga él cualquier cosita seguramente nos pueda remontar. Más anticreaturas. Bueno, tiene una carta en mano que será caca que se va a dar la carta o si es un remover que nos lo tira la ratilla. Vale. Y bueno, venga va, dadme ratas que tengo 20 ¿cuántas hemos dejado? 23 en el mazo, ¿no? a saber que ha cogido pero ha cogido la mejor de 3 cartas o sea que algo bueno seguro. Bueno, nos va a bloquear al fin y al cabo es un bloc que va a morir. ¿Creéis que puedo atacar con las dos? Es un poco temerario pero es un daño extra que hacemos. Ouch, ouch, ouch. He perdido por temerario. Aquí ya sí que nos remontamos. Iba a conceder ya pero por pasarme de listo. Bueno, teniendo ese remover vale en mano lo hiciese yo como lo hiciese bueno, él no se iba a poder ganar. Ese truco te revienta es un 2 por 1 y encima lo ha convertido en 3 por 1. Ah, él lo iba a convertir en 3 por 1 sí o sí. Yo no podía jugar en torno a esa carta. Sé que esa carta existe y sé que la puede llevar en su mazo de hecho la ha llevado pero no puedes ponerte a jugar en torno a eso cuando le tienes a 10 vidas y tienes 2 bichos que pegan 4. Bueno, vamos a por la siguiente. pero me da la sensación a mí ya vuelvo a repetirlo una vez más soy un poco pesado pero como que la victoria de este formato o la derrota no depende demasiado de tu habilidad de juego. Ha hecho muy liga en el oponente. Vamos a ir con montaña por si juega un elfo de anwar se lo matamos un elfo de anwar o un halcón de sanador o algo por el estilo. Vale, tierra girada. Vale, tenemos el el truco de dar bueno, no es un truco porque es un conjuro pero en un ataque clave en un turno te puede hacer ganar la partida. Dios. 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 Vamos a ver si juega alguna otra cosa que aguante uno y el doble disparo le sacamos valor y luego ya el siguiente turno si acaso podemos tirar una furia de la señora guerrera. Ahí está. Al menos algo de valor le vamos a sacar ahora al tema. Bueno, ya si ataca no va a pasar, ¿no? Y ahora la duda es si yo creo que sí vamos a tirar la furia de la señora guerrera porque al menos como mínimo profundizas un poco y a lo mejor te robas otra, ¿no? Y vamos a pegar de 8 que no está mal. No me lo puedo creer. Eso sí que no me lo esperaba de ninguna manera. Pero ¡Ah! La tierra girada ¡Qué pena! Yo creo que le vamos a dar a daño primero, ¿por qué no? Ahora veis que ya tenemos 12 de daño en mesa. El siguiente turno vamos a tener 15 de daño más estos 5 de este y si robamos ahora otro truquito ¡Joder! Me ha crujido el truco que nos ha jugado él. No me lo esperaba. Ese sí no me lo esperaba para nada. Decía atacar. Atacar es una temeridad en este momento. Si robamos una chispita ahora bueno aún así este ataque que ha hecho es un poco absurdo más tierras que mal a ver si nos robamos 50 tierras en todo ya sí que da igual que ataque o ataque porque nos va a ganar porque nos flugeamos a tener las cartas clave en cada momento la verdad otro 2 por 1 más que no nos engañe el tío de la torre en academia este mazo es malísimo lo que pasa es que he grabado los high ¡buah! Fuera vamos a perder más tiempo con esta partida ¡buah! 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 Todo nos bloquea todo nos hace 2 por 1 tiene 3 2 por 1 en mesa partida perdida bueno bueno pues que no os engañe ¿vale? o sea afortunadamente antes de que os pongáis a jugar este mazo porque lo he dicho de profesor de torre en academia no lo juguéis porque no es nada bueno para el evento jugad los que os puse el otro día de todas maneras los dos listados de mazo que he jugado los dejo ahora puestos en la descripción del vídeo y ya sabéis tenéis entre el 24 de diciembre y el 4 de enero para hacer este evento así que poneos las pilitas que se acaba enseguida nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!